Suenatelo Goku, así como piñata, yo te lo paso, tú me lo pasas, así funciona esto, como si fuera fútbol Yo te mando un pase con número 17, tú lo recibes y luego me lo vuelves a pasar y así, eso, bien, qué buen pase señores Qué buen pase, pase filtrado para Goku, ahí te va un rebate Goku, dale, 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 eso, oh no, no le atino Bueno, yo sí le atino, yo sí le atino Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y continuando, desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, como podrán ver, le apareció nuevamente el signo de interrogación a Goku ¿Por qué? Porque he estado haciendo misiones secundarias, qué clase de misiones secundarias, si vieron el capítulo pasado Conseguí la habilidad de contraataque explosivo y Kamehameha explosivo, por lo que ya desbloqué la Xen en compañía del Teacher Goku Por eso ya le apareció el signo de interrogación en la cabeza y puedo seguir con el entrenamiento con él Y créanme, créanme que me muero por utilizar estas habilidades, eh Están buenísimas, ya las probé de todos modos, pero esta de contraataque explosivo y esta de contraataque explosivo Está un poquito más difícil de utilizar, pero el Kamehameha explosivo está buenísimo, eh Está buenísimo Ah, también ya conseguí la carga máxima También ya conseguí la carga máxima Y en este capítulo también lo que quiero hacer es cambiarme de ropa, ir a la tienda a ver qué más podemos comprar de ropa ¿Por qué? Porque tengo casi 2 millones de Xenis y no tengo en qué gastármelos, así que en algo me los tengo que gastar Son Goku, lo hiciste bien, este será nuestro último entrenamiento ¿Qué? ¿No lo sabías? No te has dado cuenta, pero yo sí Tu poder oculto está deseando mostrarse Lucha conmigo para liberarlo, entonces lograrás atravesar ese muro que percibes ¿Estás listo? Vamos, vientos Voy a pelear contra Goku, misión de nivel de dificultad 7 Pero, aunque es de nivel de dificultad 7, no es una misión muy compleja que digamos No es muy difícil ganarle a Goku que digamos Eh... Reduce la salud de Goku hasta cierto punto Vientos, estoy listo para partírsela al maestro Goku Pum, 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 pum Y comenzamos el combate así, trabándolo, como siempre ¿Por qué? Porque ya saben que a mí me gusta comenzar los combates así Y haciendo esto, pues le voy a bajar rápido la sangre y se va a convertir en Super Saiyajin de volada Y así no estoy gastando mi... No estoy gastando aquí, solamente estoy gastando un poquititito Titititito de resistencia Y ya se convirtió en fase 3 Así que la cosa ya se puso sabrosona Ya la cosa se pone sabrosona en este punto ¡Pum! ¡Uy! Se me quitó ¡Ábrete! ¡Ah! Y también cambié mi ataque Como ya se dieron cuenta, ya cambié mi ataque bloqueador O como se llame El ataque rompedor Ya cambié mi ataque rompedor por ese que acaban de ver Que es el ataque rompedor de número 17 ¿Se fijan? ¡Uy! ¡Uy! Pero Goku tiene mucha... ¡Pelas! ¡Pelas! Con tus propias técnicas, Goku Pero a que no... A que estas técnicas ni siquiera te las sabes ¿Cuánto a que estas técnicas ni siquiera te las sabes? Estoy cargando mi resistencia, eh Si se preguntan por qué estoy caminando hacia... Y por qué estoy volando hacia atrás Es porque estoy cargando mi resistencia Y de paso, pues le hago esto a Goku De paso, de paso Miren, así, así Lo trabo Y pum, 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 pum Y ajajaja Tenía que hacer eso Ya sabía yo que iba a hacer eso, Goku Bueno, lo mando a volar por allá Lo alcanzo Y sigo pegando Así Así Y así Estoy... En serio que estoy deseando que Goku me lance un Kamehameha Para... Para probar el contraataque explosivo, eh Porque está buenísimo Ese... Es difícil de utilizar esa técnica Porque... La tienes que utilizar durante un ataque de ráfaga aquí Si me hace un ataque de ráfaga aquí Utilizo ese Y le regreso una técnica todavía más poderosa que la que él me aplica Como esta, mira Ah, no se la hice Ja, ja Yo que me atravesé a medio camino Ah, Goku ya se acabó No seas tramposo, Goku, eh No seas tramposo No seas... No seas tramposo, Goku Ya se había acabado el combate y me metiste un zape Goku Tramposo Ja Me metió un zape Y ya se había acabado Uh, rango Z Bonito, bonito, bonito Rango Z Me dieron otros 14,000 zenis Eh... Tengo 12,000 de experiencia Y ya subí a nivel 83 Nivel 83 No sé qué... No sé cuál sea el nivel... Uh, ya Super Kamehameha No sé cuál sea el límite de nivel de... De esta DLC Creo que es nivel 90 o 99 No sé, no estoy seguro Pero estaría chido subir más de nivel Estuviste genial Utilicé todo mi poder sin pensarlo Pero no lograste atravesar... Pero no lograste atravesar ese muro Lo mismo ocurre con tu ki No es cierto No utilizaste todo tu poder, Goku Ni siquiera te transformaste Ni siquiera te transformaste En Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin A ver Habilidades Cambiar habilidades Adiosito, destello final Y bienvenido Super Kamehamehamehamehameha Super Kamehamehameha Bueno Ya tengo el Super Kamehameha Y tengo el alma... Ah, también tengo el alma Z de Goku Cambiar equipo Eh, alma Z Soy el super élite No sé ni siquiera Para qué seguía teniendo esta alma Z Pero mejor me pongo la de... Oh, y la de Goku, fíjate Alma Z de Goku Equipar el alma aumenta Sus habilidades relacionadas Pero se supone que también Eso los hace... Ah... Buajajajaja Te tengo A ver, esa ni siquiera me acuerdo Ahora estoy furioso Hay una... Hay una almaceta Que también es de Goku Que creo que ya me la había dado Y que también se suponía Que aumenta Sus habilidades Ah, bueno Pongo esta de enloquecí Que me sube A ver, me sube la salud Me sube los super golpes Y me reduce las ráfagas ki Es el sacrificio, ¿saben? Me reduce el poder de las ráfagas ki Ah, pero que rayos Me aumenta la... Equipar el alma aumenta Sus habilidades relacionadas Fíjense que no me gusta eso De que me aumente super golpes, ¿eh? Porque en realidad eso Ni siquiera lo... Ni siquiera lo necesito Deja que te muestre Mi ego evolucionado Esta es la de Freezer Ah, pues igual me quedo con la de... Con la de Goku Por lo mientras Por lo mientras Tampoco... Tampoco, tampoco Esta se activa en situaciones de crisis Aumenta las estadísticas La salud y el ataque básico Oh, esta estaría buena, ¿eh? Ahora estoy furioso Este builds No, voy a quedarme con la de enloquecí Para que me aumente el poder Del super Kamehameha Del super Kamehameha Y en este capítulo También dije que iba a ir a comprar ropita Pero la tienda está del otro lado Así que para no dar toda la vuelta Para no dar toda la vuelta Me voy a ir por acá Me voy a ir por este lado Vamos corriendo con Freezer a la tienda Vamos de shopping Vamos de... Ah, otra cosa, otra cosa Aprovechando que está de moda Porque me di cuenta que tenía esto Aprovechando que está de moda Estar de vestido de mora azul Miren, fíjense Así ¿Eh? ¿Qué tal? Ya estoy a la moda Me puse a la moda ¿Qué tal? Qué vaciado se ve este mono Bueno, ya estoy a la moda Me siento a la moda Con mi cabello de mora azul Soy un super Saiyajin Dios, super Saiyajin Dios, super Saiyajin Dios, super Saiyajin Ah, otra cosa Se me estaba olvidando Cambiar objetos de combate Porque estas capsulas Se me acabaron Se me acabaron Durante la pelea Contra Bills y contra Whis Créanme que traté de vencerlos En la misión secundaria Y... Uy, están canijísimos Están canijísimos Vamos a la tienda de ropa Tienda de ropa Hola, ¿Cómo estás, robotsito? ¿Qué dice la vida? Y quiero Una de las ropas especiales De... Ah, caray Todos Atuendo superior Eso es Quiero de los de Freezer Este es de Majin Buu Majin Buu Freezer Este Traje de lucha Z Ah, aquí Miren, este Aumenta la resistencia Ataque básico Y super golpes Pero solamente en 4 Y este Aumenta el Ki El ataque básico Y los super golpes En 5 cada uno Entonces Entonces Igual y me conviene Más este Si se Si se acuerdan El otro me aumenta La resistencia Y no el Ki Este me aumenta el Ki Entonces voy a sacrificar Un poquito de resistencia Igual Y me compro este El traje cósmico A ver qué tal está Ah, pues lo voy a comprar Acabo Soy super archirrequeta Recontra super millonario Vamos por acá Atuendo superior Traje cósmico Atuendo inferior Atuendo inferior Traje cósmico Manos Traje cósmico Y pies Traje cósmico ¿Por qué me lo compro Por completo? Porque sí Porque sí Por eso me lo compro Completo Porque sí Ok De Freezer No hay ningún traje Que te aumente Las ráfagas Así que ni Pepe A ver Vamos a probarnos El trajecito Primero Me voy a quitar la peluca Para poder apreciar mejor Cómo se ve el traje Ah ¿Dónde está? Traje cósmico No, este no es Traje cósmico Traje cósmico Traje cósmico Traje cósmico Otra vez Y traje Cósmico ¿Qué? Bueno Pues no me veo Muy acá que digamos No me veo muy varonil Que digamos Pero igual está chido El traje Igual está Más o menos Bueno La cosa aquí es esto No quiero tampoco Que No quiero tampoco Que me Que me baje La ráfaga aquí Así que yo creo Que me voy a dejar Los guantecitos De Goku Que me aumentan La salud Por cierto Y las botas de Goku A ver ¿Me dejaré las botas de Goku? Híjole Es que se me ven bien zanconas Las botas de Goku Igual me sigo dejando El pantalón de Cholo Me sigo dejando El pantalón de Cholo A ver que tal se ve Así Así me gusta Y sigo pareciendo Cholo Al mismo tiempo Ajá Así lo voy a dejar Ahora De De Accesorio La barbita del maestro Roshi El gorrito de Picoro Este Oh mira El visor Y el cabello de Goku Así vamos a dejarnos El cabello de Goku ¿Para qué? Para que sí Para que sí Vámonos De este lado Porque Vamos a buscar En el modo historia A ver que más Podemos hacer En La saga De GT Vamos a continuar Con la saga De GT Del modo historia ¿Qué onda Trunks? No Esa misión La traté de hacer En el directo Si lo vieron Y fue un desastre Fue un desastre Descubre a nada De hacer esa misión Y todavía me acuerdo Y digo No puede ser posible Oh qué bonita se ve el agua Qué bonita se ve el agua En serio Que los juegos en PC Se pueden apreciar Mucho mejor los gráficos Porque en PC No hay Orillas dentadas Ni nada de eso Tiene anti-aliasing Y tiene muchas cosas Que te componen la imagen Y se ven Mucho más bonitos Los juegos En PC Que en Que en consola La verdad No es por nada Pero si se ven Si se ven más bonitos Trunks No No quiero a Trunks Vamos con Kulina Con Kulina Para ver Otra patrulla del tiempo Simona la cacariza Bien Buena suerte Ahí afuera Claro No la necesito Pero está bien Soy un Saiyajin Con cola morada Ahora soy un dios Super Saiyajin Con cola Oh Oh La fusión de número 17 Super número 17 Ay nanita Ya se fusionó El muchacho este Ya se fusionaron Los muchachos estos Y ahora Vamos a pelear Contra Super Número 17 A ver que de A ver de a como se pone A ver de a como se pone Ya les conté Que soy un dios Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Freezer Ábrete para allá Oh mira Y con su propio ataque Con su propio ataque Lo mandé a volar Oh Bueno También me la aplicó También me la aplicó Bueno Vamos a pegarle por atrás Híjole Es que tiene mucha resistencia Este mono Y creo que tiene Empiezo a sospechar Que tiene resistencia Ilimitada Y también Empiezo a sospechar Que mis ataques De ráfaga aquí No le hacen Ni cosquillas Porque Según el El anime En Dragon Ball GT Los ataques De ráfaga Aquí no le hacían nada Porque los absorbía Entonces a lo mejor También aquí lo hace Kamehameha Ah pues Si le baja algo Si le baja algo Acabo de estrenar mi ataque Ni siquiera me acordaba Que tenía el Kamehameha Ni siquiera me acordaba Pero ya lo estrené Que bonito Que bonito Pum pum Ay que desperdicio De aquí De haber sabido Ah mira Ya llegó Gokusito Ya llegó Gokusito Porque estás más Morenito Goku Este Goku Chiquito Está más prietito Que el El Goku Grandote Porque Está más prietito Vas para arriba Pum Pum Bien Ahí entreténlo Goku Yo acá me pongo A cargar A cargar mi ki Bien rapidote Porque ya tengo Super carga Digo carga máxima Y con esto Fíjate lo que voy a hacer Goku Tú ahí entreténlo Y fíjate lo que voy a hacer Entreténlo Entreténlo Ahí Eso Ni siquiera vi Pero si le di Y le bajo casi lo mismo Que la rafa Que las Que el ataque definitivo No manches Ah que pasó Oh Oh Este mono se pose Se puso Agresivo Agresivo el muchacho Fase 4 Fase 4 Por favor dime Que fase 4 Goku Vientos huracanados Fase 4 Goku Y de Por arte de magia Se le quitó Lo morenito a Goku Y se hizo güerito Otra vez Ah Ya tan rápido Te agarraron Goku Que pasó Que pasó Goku No te dejes No te dejes Pégale Pégale Eso Así Eso es todo Pégale Pégale Bien Yo aquí te lo entretengo Y tú también Suénatelo Suénatelo Goku Pelas Pelas Eh Mi Kamehameha Creo que es más fuerte Que el Kamehameha De Goku El aumentado 10 veces No sé No estoy muy seguro De eso Pero Yo espero que sí Ven 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 Número 17 Ven Ok Bueno Te lanzo este Te lanzo ese Cuando me lance esos podercitos Voy a usar el contraataque A ver si Si se lo puedo aplicar Yo nada más lo estoy persiguiendo A ver si me lanzo un podercito Ahora lánzamelos a mí Hombre Bueno Mientras cargo una Genki Dama Y se la lanzo Pelas Vientos Bonito Lánzame Podercitos Lánzame tus podercitos Ok la bueno Bueno Está bien No me lances nada Está bien No me lances nada No te me pongas agresivo Número 17 No te me pongas agresivo Suénatelo Goku Así como piñata Yo te lo paso Tú me lo pasas Así funciona esto Como si fuera fútbol Yo te lo Yo te mando un pase Con número 17 Tú lo recibes Y luego me lo vuelves a pasar Y así Eso bien Que buen pase señores Que buen pase Pase filtrado para Goku Ahí te va un rebate Goku Dale 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 Eso Oh no No le atino Bueno yo si le atino Yo si le atino Y con mucha suerte Y puedo cargar una Genki Dama Y lo alcanza Lánzame otros Lánzame otros Vientos Ah que paso Que no se supone Que para eso es ese Se supone que ese Que estoy haciendo Es para Detener esos ataques Y no los detuve Que paso Que paso muchacho Oh Oh rango Z Bien 20 mil de experiencia Que para este nivel Ya no sirven De gran cosa Pero al menos Continuamos con el modo historia Y creo que ya esta es No Pensé Iba a decir que es Creo que esta es la última Pero no Falta algo Ok Como tu digas Goku Yo me voy Adiosito Ahí nos vemos Adiosito Ahí nos vemos Y la misión que sigue Tengo el presentimiento De que va a estar Más complicada todavía El agujero espaciotemporal Absorbió a número 17 Igual que a los demás Igual que a los demás No es exactamente No es Baby y le, a los dos Acabo de ser Y le, a los demás Con la suerte Y le, a los demás Y le, a los demás De que se Con la suerte Ocho a los demás Esto es Y lo que así A la suerte Que se Y la suerte ¿Ya no le? Bien, bien Yo no dije hi, pero sí Bueno, nos echamos un tecito Es que tiene razón la kayochin La kayochin de hace mil generaciones O no sé de cuántas Pero la kayochin tiene Tiene razón, hay que echarnos un tecito Porque Porque, porque sí Oye, ya no apareció el signo de interrogación Entonces, ¿ahora qué? Dice que primero hay que tomarnos un te Pero a este ya no le apareció nada Esas son todas las patrullas del tiempo que conozco Gracias por investigar, lo hiciste genial Uta Bueno, entonces las que siguen son las de este mono Que no creo que sean gran cosa Porque Trunks ya no tiene nada tampoco, miren Trunks ya no tiene signo de interrogación Así que vamos con Spots Spots, jejeje, te estaba esperando Aquí, te estaba esperando Mi querido patrullero del tiempo ¿Puedes investigar esta distorsión en la historia por mí? Vamos, especialmente ahora que ya completaste Las otras patrullas del tiempo A ver, ¿estás listo? Sí, estoy listo, siempre Siempre estoy listo Con mi cabello azul ¿En serio? Mira Parezco Parezco Cholo, Pumketo, Sayajin Siento un ki especialmente maligno Ajá Yo tengo cuidado Trunks No te preocupes Ahora soy una especie de Cholo Super Sayajin Dios Galáctico Porque Porque sí Digo cósmico Cholo Super Sayajin Dios Cósmico Derrota a todos los enemigos Uh, ¿a todos? ¿Pues cuántos son? Pues ¿cuántos son? Oh El dragón De cuatro estrellas Creo Creo que este es el de cuatro estrellas No estoy muy seguro Pero sí Bueno, ya llegó por quien lloraban Con mi cabello azul En serio Qué chistoso me veo Me veo bien botana Pelas Adiós, dragón Oh, ¿qué onda? Me paraliza con su fueguito Me paraliza con su fueguito Paz Y Pum Oh, este va a estar bastante sencillo No tiene gran cantidad de sangre Este dragoncito Va a estar Muy, muy Mucho, muy fácil Adiós Adiós ¿Por qué no la ¿Por qué no bajo tanta sangre Con este Kamehameha? Ah Ah Me paralizo Oígame no Oígame no Bien Atine el Kamehameha Vas Vas, vas Entreténlo Goku Yo voy a cargar Miki Entreténlo Entreténlo Eso Vientos Así se hace Goku Tú sí sabes Ahora Le voy a dar uno de estos Y ¿Por qué no sale ¿Por qué no sale mi almaceta? ¿Por qué no me la puse? Se supone que sí me la puse ¿No? Según yo Sí me puse el almaceta Y aún así No me aumenta los poderes ¿Por qué? ¿Por qué rayos? Explícame dragóncito Me lleva al carajo ¿Por qué? Lo paraliza con su fueguito No mates a Goku No, no mates a Goku ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Ahora Sigue el otro dragón Seguramente Sí, ya sabía El dragoncito azul No te asustes pan No te asustes Aquí estoy yo ¿Cómo llegué tan rápido? No sé Pero aquí estoy yo Oye, mira Ese dragón también está a la moda Está azulito Como yo No manchen Uno me congela Y el otro me quema Sí, no viste el anime Sí, sí lo vi Pero no me acordaba No me acordaba Bueno Vamos a darle Este dragóncito Copión Porque está a la moda Igual que yo Esto de estar azul Es la Es lo de hoy Es lo in Esto de pintarse de azul Es lo de moda Creo que este poder Baja más sangre Si se lo doy De cerquita Creo que si se lo doy De cerquita Baja más sangre Oh, que la chistosa Bueno Vamos así Pelas No estoy seguro No estoy seguro Creo que ni siquiera Baja tanta sangre Como yo esperaba Creo que este ataque Ni siquiera baja tanta sangre Como yo esperaba Voy Igual Y voy a tener que ponerme Nuevamente el otro Kamehameha No sé Tengo que hacer una prueba Voy a hacer una prueba Obviamente No en este video Pero Voy a hacer una prueba Para ver Cual técnica baja más Y el Kamehameha normal O este Kamehameha Que se multiplica por dos Se supone Trece mil de experiencia No sirven para nada Para esta misión Oh, esta me la dieron Rangua ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer la siguiente El siguiente ¿Quién será? Si es Omega Shenlong Híjole Omega Shenlong Si es Omega Shenlong Si va a estar más canijo Se supone ¿Qué? ¿Coco en un DRAGONBALL? ¡Giririririririru! ¡DRAGONBALL HANDO! ¡DRAGONBALL HANDO! ¿DRAGONBALL HANDO! ¿DRAGONBALL HANDO? ¿DRAGONBALL HANDO? ¿DRAGONBALL HANDO? Sí, es él Es él Uy, ojos de matón de Vegeta Ojos de matón de Vegeta Omega Shenlong, Super Saiyan Super Saiyan 4 Vegeta Está bueno, creo que lo van a matar Pero está bueno Vamos a pelear Tú por la izquierda, yo por la derecha, Vegeta ¡Ah, Vegeta! ¿Qué pasó? ¿No entendiste? ¿No entendiste el mensaje o qué? No, de veras que estos Saiyajines que no estudiaron Están bien tarugos Eso es lo que pasa por no estudiar Niños, estudien, porque si no, luego no saben Cuál es la derecha y cuál es la izquierda Igual que Vegeta ¡Ah, qué menso! Bueno, mi técnica nueva No la he podido estrenar No la he podido estrenar, pero No, sí creo que ya le atiné a los otros dragones Ya ni siquiera me acuerdo Vas, vamos a estrenarla, pero con Shenlong Con Omega Shenlong Aquí, pum ¡Pum! Ándale a este, le bajo más sangre que a los otros Vamos, vamos ¡Vegeta, salgo! ¿Dónde estás? ¡Vegeta! ¡Ayúdame! Bueno, voy por acá Ahí, entreténlo, Vegeta Entreténlo, por favor Yo cargo aquí Cargo rapidísimo, mi ki Ahora, me va a lanzar un podercito El Omega Shenlong ¡Ah! ¡No manches! Bueno Sirvió como escudo, por lo menos El poder ¿Se guacharon? Este Me sirvió como escudo ¿Sí se fijaron? No, no se fijaron Bueno, a lo mejor sí Pero igual pueden regresar el video Porque yo también lo voy a regresar A ver si me protegió Porque ni siquiera me di cuenta De qué hice Voy, voy, voy Y... ¡Pum! Ahí viene Goku Y se van a fusionar los señores Míralos Míralos nomás ¡Fiu! ¡Fiu-chan! ¡Ja! ¡Fiu-chan! ¡Fiu-chan! ¡Ja! Muy bien ¡Fiu-chan! ¡Ja! ¡Super Gogeta! ¡Super Gogeta fase 4! Bien Pero déjame decirte, Gogeta Que el cabello... Rojo no está de moda El que está de moda es el azul Así que te falta estar a la moda Muchacho Te falta estar a la moda ¡Pum! ¡Oh! Señor, por favor Tenga Tenga Más respeto Señor Shenlong Señor Shenlong No me puedes pegar No me puedes pegar ¡Oh! Sí me pudo pegar Sí me pudo pegar Bueno ¡Kamehame! ¡Ja! ¡Bien! No tuve el almaceta Pero de todos modos Sí le bajé Bastantita ¡Entreténlo! ¡Entreténlo! ¡Vegeta! Digo Gogeta Entreténlo ahí Mientras Yo Le voy a atinar Y listo ¡Fuuu! Otro Kamehameha Exitoso Entreténlo ahí Entreténlo ¡Vete para allá Omega! Voy por acá Y Mira que casualidad Yo soy Yo soy Epsilon Y él es Omega ¿Se fijan? Oye No puede ser posible Que esta técnica Baje más que el Kamehameha No puede ser posible Que ahora Esta técnica O sea La Genki Dama Baje más sangre Que el Kamehameha ¡Adiós! Mira Nada más Cuánta sangre le baja ¡No puede ser! ¡Por Kamisama! ¿Qué clase de técnica es esta? ¡Toma! Le remate Bien Pelaste gallo ¡El hoyo! ¡El hoyo! Y a nosotros también Ya nos llevó el carajo Bien A nosotros también Nos acaba de llevar el carajo Ajá 14.000 Rango S No está mal No está mal Eso fue lo que dijo Goku No está mal No está mal Falta otra misión Pero hasta aquí Ya no voy a avanzar más En el modo historia Lo dejaremos para el capítulo que sigue Para el capítulo que sigue Lo que no entiendo Es por qué ¿Por qué no me desbloquean? ¿No tendrá modo historia La nueva DLC? ¿O qué pasa? ¿O será que primero Tengo que terminar con este spot? Y luego ya me van a desbloquear la otra La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Síganme en las redes sociales No se olviden de dejar su like En el video Dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima ¡Uuuuuh! ¡Qué guapo me veo, eh! ¡Qué guapo me veo! ¡Chao!